Fabrico mis propios trucos de magia, creo trucos de magia y le creo trucos de magia a otros magos también. Bueno, ¿todo un luquete, todo preparado para conquistar al público y al jurado? Exactamente, así estamos. ¿Cómo se manejan los nervios? No, tranquilo. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bueno! Ya se te va a pasar. Cuando empiezas el escenario, empiezan a temblar las patitas. Exactamente, siempre pasa. Ah, bueno. Son los primeros cinco segundos y listo. Y después uno fluye y disfruta. Exactamente, a disfrutar nomás. Bueno, llegó tu momento. ¡Adelante! ¡Buenas noches, Gostales! ¡Hola! ¡Ah, güey! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamás? ¡Buenas noches! Mi nombre es Brian, más conocido como Mago Jesús. Bueno, soy de la ciudad de Rosario, tengo 28 años y bueno, vine a jugar un poquito con ustedes. Escuchame, ¿por qué Mago Jesús? Mi segundo nombre. Ah, sos Brian Jesús. Brian Jesús, exactamente. No tenés nombre, nene. Mago Jesús, te vemos. Dale, bueno, para empezar voy a necesitar dos personas del público, así que voy a bajar a elegir a dos. Se arranca. Permiso. A ver, vamos a ver. ¿Me ayudás? ¿Querés venir vos también? ¿Cómo que no? ¿Vos? Vengan, vengan por acá. Arrancamos live. Para Bel. Ponete acá de este lado. Ponete acá de este lado. ¿Tu nombre? Delfina. Delfina. ¿Y el tuyo? Iñaki. Iñaki, un aplauso para ellos. Bien. ¿Se conocen? No. ¿Conocen la famosa historia del hilo rojo? ¿La conocen? Es una historia en la que se basa en la conexión de dos personas. Desde el momento que se crean las personas hasta que mueren, están conectadas mediante un hilo rojo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es quiero que se miren a los ojos para intentar lograr esa conexión. ¿Sí? Quiero que exhalen por la nariz, inhalen por la nariz, perdón, y exhalen por la boca. ¿Bien? Quiero que miren para adelante. Quiero que cierren sus ojos. Y a partir de este momento no van a decir ni a hacer nada. Solamente van a escuchar mi voz y contestar solamente lo que yo le pregunte. ¿Ok? Bien. Ahora. Quiero que me digan solamente sí o no si sintieron que los toqué. Con la cabeza. ¿Asienten con la cabeza sí o no? Sí. Bien. Ahora quiero que me digan... Con su mano hacia adelante y con los dedos quiero que me marquen cuántas veces los toqué. Bien. Quiero que bajen la mano. Sí. Ahora quiero que se giren 180 grados hacia el público. Sí. Y quiero que me digan ahora dónde sintieron que los toqué. En el hombro. Bueno, quiero que abren los ojos. Te puedes dar vuelta. Puedes abrir los ojos. Y bueno, quiero decirte que la conexión fue creada. Estuvo bien. Y a la persona que siempre toqué fue a él. Y a vos jamás te toqué. Y están todos de testigo. ¡Guau! Pero mirá, si querés, te podés sentar. ¡Ay, qué hermoso truco! Quiero que te pares acá. ¿Sí? Quiero que extiendas tu mano. Una manósala, ¿sí? Quiero que la dejes ahí. ¿Sí? Quiero que cierres tus ojos. ¿Sí? Cada vez que sientas esta presión, vas a levantar y bajar la otra mano. ¿Ok? Vamos a probar. Cada vez que sientas esta presión, levantás y bajás la mano. ¿Ok? La presión. Bien, quiero que abres la mano. Quiero que abres los ojos. Muchas gracias. ¡Epectacular! ¡Ay, me encantó! No me miren con esa cara. No me miren con esa cara. ¡Ay, Dios! Esto es real, dije, Flo. ¿Te molesta o no? No, no, no. Veníte de este lado de él. Ah, está armado porque él le ponía de este lado. ¿Querés venir vos? Vení vos. Como vos quieras. Como vos quieras. Pónganse en como quieras. Quédese confiado, ¿eh? Quédese confiado. Bueno, ¿puedo hacer lo mismo que antes? ¿Qué? A ver si hay conexión. Quiero que se miren en los ojos. La cara, la cara, la cara. Inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Miren para adelante. Quiero que cierren sus ojos. Bien. Quiero que de nuevo solamente me digan sí o no si sintieron que los toqué. Sí, bien. Ahora quiero que me digan con su mano hacia adelante y con los dedos me marquen cuántas veces sintieron que los toqué. Bien. Quiero que bajen. Quiero que se giren 180 grados. Y me digan dónde sintieron que los toqué. Bien. Se pueden girar hacia adelante. ¿Pueden abrir los ojos? Te toqué siempre a vos. ¿Qué? Ahí jamás lo toqué. ¿En serio? Emir, Emir. Sí. Te juro por Dios que pensé que era yo el que me tocó a mí. Vas a tener que tener mucho cuidado, Emir. Yo no sé cómo van a hacer para cortar el hilo rojo. No, no, no. ¿En serio? Te lo juro por Dios que me tocó a mí. ¿Te podés sentar? Si querés, Emir, quedate. Quedate un segundito. Hacemos uno más y terminamos. Escuchame. Pero para qué voy a meter si yo lo conozco. De nuevo. No. ¿Te querés quedar ahí? ¿Te quedás ahí? Es espectacular. Vas a inhalar por la nariz. Vas a exhalar por la boca. Sácame las piedras de la vesícula, ¿podés? Cada vez que sienta que te toque del lado izquierdo, vas a levantar y bajar la mano del lado izquierdo. ¿Cómo? De nuevo. Cada vez que sienta que te toque cualquier parte del cuerpo del lado izquierdo, levantás y bajás la mano del lado izquierdo. Si sentís que te tocó del lado derecho, levantás y bajás la mano del lado derecho. ¿Ok? Ok. Vamos a probar. Bien. Guau. Ahí estamos. ¿Quiero que abren los ojos? iba corriendo yo no vi la verdad no sabes las cosas que te hicieron después miralo por tape yo sentía que alguien corría por detrás y me tocaba al lado derecho al lado izquierdo igual parecía que te gustaba por eso no dijimos nada la verdad que se te vio contento Mago Jesús el mismo tenés un gran nombre te digo gracias a mi madre y por lo que hemos visto por lo que hemos visto realmente estamos los cuatro quedamos muy sorpresa ¿cómo fue eso? ¿eh? él no me tocó después miralo en tu casa no te tocó en un momento ya no te tocaba y vos seguías levantando la mano what the fuck sos espectacular lo que hiciste me sorprendió muchísimo te felicito gracias tenés no me mires así tenés una simpleza una simpleza y una seguridad en lo que haces que lo hace más increíble aún muchas gracias a mí me pareció espectacular que lo vincules con la leyenda del hilo rojo es zarpado es hermoso tiene una historia cultural detrás muy linda es precioso es un la primer magia de amorcito que veo me encantó me detrás es verdad una magia amorosa es una magia rey de amor rey a mí me encantó estuvo espectacular de lo que yo hablo normalmente en este tipo de actos es de bueno el truco está está mejor hecho o peor hecho pero el truco está es un truco el asunto es como nosotros pasamos de entender un truco a que haya magia ¿sabes? y la magia me parece que tiene que ver con cómo la persona lo transmite y vos eso lo lográs espectacularmente con tu amabilidad tu calidez tu caballerosidad incluso este todo tu estética todo me parece que desde el primer momento nos vas metiendo en ese lugar en el que los trucos dejan de ser truco para hacer magia además de que lo que hiciste es de las cosas más maravillosas que vi y que experimenté impresionante para mí qué sé yo para mí estás para ganar loco está buenísimo está buenísimo está buenísimo bueno vamos a votar para mí es un sí para mí es un reci para mí es un sí para mí es un sí Jesús bienvenido a hostales abrácense disfruten de este momento chau gracias 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 chau gracias 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 ¡Gracias!